Jóvenes panameños se congregaron en las calles de Ciudad de Panamá para protestar contra el reciente contrato firmado con una minera canadiense. Ok, rechazamos el contrato minero, uno, porque la cantidad de dinero que el contrato garantiza para el gobierno panameño no alcanza en el año, ni siquiera para un mes de planilla estatal. O sea que todo el saqueo que están cogiendo nuestros recursos naturales y que se van a llevar al extranjero no alcanza para pagar la planilla de la gente de mi ambiente, de la gente del gobierno, no alcanza, es una ridiculeza. La manifestación, que comenzó de manera pacífica, se tornó violenta después de que la policía lanzara gas lacrimógeno hacia los manifestantes. A pesar de los intentos de evitar los disturbios, algunos participantes se enfrentaron con piedras y bombas caseras. Las protestas que han paralizado partes del país han sido lideradas por diversos grupos, incluyendo docentes, indígenas y sindicatos, en rechazo al acuerdo minero que consideran perjudicial para Panamá. Los manifestantes exigen la derogación del contrato y denuncian la falta de consulta ciudadana en su firma. Además, esta situación ha generado tensiones en el país, recordando episodios de protestas históricas.